¿Qué es lo de las células madre, doctor? Eso parece la panacea. Bueno, claro, inicialmente cuando se descubrieron, hace ya años, se pensó que podía ser la panacea. Hoy en día sabemos que no es la panacea. Lo que ocurre es que cada vez se tiene más evidencia y más resultados de que su uso realmente resulta muy eficaz, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones, de esterilidad, en fin, se cumplan unos protocolos, hecho de manera regulada, hecho siempre con una misma sistemática, no es cuestión de, bueno, no son como magia que echamos dentro de una articulación, dependiendo del tipo de lesión, dependiendo de la cantidad de deterioro que tengamos, puede que necesitemos usarlas solo dentro de la articulación, o dentro del hueso, o dentro de otras estructuras como los meniscos, o sea que es, digamos que se trataría de una medicina a la carta. Cada paciente, a pesar de que tres o cuatro pacientes estuvieran usando la misma terapia, en cada paciente el tratamiento va a ser distinto, porque su lesión, a pesar de ser en todos los casos artrosis, va a ser más agresiva en una zona que en otra. Entonces, muchas veces hay pacientes que dicen, no, pues a mí me pusieron de esta manera, a mí me pusieron de esta otra, lo cual es importante, no es, digamos, pan para todos. Al final se trata de tener unas herramientas que podemos utilizar a día de hoy, que la ciencia y la tecnología nos permiten utilizarlas, cada vez las conocemos mejor, pero también saber adaptarlas a cada paciente en concreto, y sobre todo saber cuándo pueden ser útiles y cuándo pueden no ser útiles. En ocasiones yo a pacientes les digo, mire, quizás su articulación ya está demasiado gastada, y la única opción que le queda entonces es una prótesis. Pero, en la medida de lo posible, intentar agotar las posibilidades previas.